Buenas tardes. Seguimos hoy con el ciclo de vida saludable y hoy vamos a abordar un tema de gran importancia. Es el tema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y para llegar a este tema y conocerlo en profundidad y que nos pueda servir de cara al futuro y de cara a otras personas que a lo mejor nos rodean, nos acompaña hoy una experta que es la doctora Mila Fuentes. Buenas tardes, Mila. Hola, buenas tardes, Eduardo. Bienvenida a esta casa, que es tu casa ya, que es la casa de la Real Academia y de la Fundación Cañada Blanc. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia, tanto aquí físicamente como en las redes sociales, en YouTube. Agradecer en primer lugar a la Fundación Cañada Blanc y a su presidente Juan Viña y a la Real Academia de Medicina de Valencia y a su presidenta Carmen Leal por invitarme a participar de esta jornada. Creo que estas jornadas y este ciclo de vida saludable es totalmente necesario para ayudar a la población a conocer las patologías que acontecen en este caso en los niños y adolescentes y saber reconocerlas y saber cómo pedir ayuda y cómo actuar. Por eso, dar las gracias por la iniciativa. Sin duda, la doctora Mila Fuentes es una psiquiatra infantil que trabaja en el Hospital de la Fe. Y la primera pregunta es casi protocolaria. ¿Qué es el TDAH? Bueno, pues el TDAH es una de las patologías que más tiempo nos ocupa en las consultas de salud mental infantil. Es un trastorno que se caracteriza porque los niños presentan dificultades para prestar atención, dificultades también para mantenerse quietos en situaciones donde uno esperaría que el niño pudiera permanecer quietos. Y además son muy impulsivos. Estos en líneas generales porque luego evidentemente cada niño es diferente y aplican síntomas diferentes. Hay tres tipos de TDAH. Está el tipo inatento, que son niños que exclusivamente tienen problemas para prestar atención. Está el tipo hiperactivo-impulsivo, que son niños que solo tienen problemas de demasiado movimiento o que son muy impulsivos. Y luego está el tipo más frecuente, que es el combinado, es decir, donde hay síntomas de niños que les cuesta prestar atención y además son muy inquietos y muy movidos. Cuando hablamos de que le cuesta prestar atención no es despistarse, no es que están solo en las nubes, sino realmente es una dificultad a la hora de llevar adelante esfuerzos mentales o rendimiento académico que en comparación con el resto de niños de su edad se ve que está por debajo. Y entonces tenemos niños con buenas capacidades cognitivas, pero que a la hora de seguir una clase o a la hora de hacer deberes o de leer un libro se despistan, les cuesta seguir el ritmo, tienden a evitar este tipo de tareas y aquí es donde vienen las mayores dificultades. Porque, claro, si a ti te cuesta ponerte a leer porque te despistas y tienes que volver a empezar y tienes que volver a empezar, lo lógico es que abandonen. Y eso un día tras otro, tras otro, pues implica muchas dificultades a nivel académico. ¿Y qué causa este trastorno, doctora? Bueno, no hay una única causa. Realmente es un trastorno que generalmente es multifactorial. Hay diferentes teorías y, bueno, yo creo que voy a explicaros alguna a ver si soy capaz de que lo podamos entender fácil. Hay una de las teorías, habla de un componente genético. Es decir, sabemos que en padres que han tenido dificultades tipo TDAH, es decir, que han tenido dificultades de aprendizaje en la infancia, que han sido impulsivos, que han tenido también este tipo de dificultades también en vida adulta, es más probable que tengan un hijo con TDAH. También sabemos que niños que han tenido acontecimientos alrededor del parto, lo que llamamos los traumas perinatales, y de esto hablamos pues acontecimientos intraúteros, es decir, exposición a tóxicos como por ejemplo el tabaco, el alcohol, acontecimientos en el momento del parto, pues partos instrumentados, bajo peso al nacer, sufrimiento fetal, que el niño haya tenido que estar en la incubadora, que el parto haya sido prematuro, todo esto son como factores biológicos que condicionan la aparición de este trastorno. Y luego tenemos otros factores que no tienen que ver con la biología, sino que tienen que ver con lo que los psiquiatras llamamos la epigenética, que es la crianza que se hace con el niño o las circunstancias estresantes que ocurren con ellos. Pues a veces ambientes socioculturales bajos, con escasos recursos económicos, la vivencia de situaciones traumáticas de forma repetida, pues la suma de varios factores condiciona que los niños puedan desarrollar un TDAH. Hablamos de niños, de niñas, ¿a quién afecta el TDAH? ¿Puede afectar un adulto, por ejemplo? Mira, el TDAH, los estudios de prevalencia en España, hablan que afecta entre el 3 y el 7% de la población pediátrica. Es decir, yo a los profesores les explico que al menos un niño en cada clase de 25, al menos uno o dos, van a tener un TDAH. Parece que es más frecuente en varones que en chicas. Y también es verdad que en los últimos años hemos aprendido a identificar más los síntomas en las chicas. Porque las chicas, generalmente, la manera de presentarse es la inatención. No tanto a veces la impulsividad o la hiperactividad, sino que pasan por niñas que quedan muy calladas en clase, que participan poco, que parece que están en las nubes, que son lentas a la hora de hacer la tarea, tardan mucho y, generalmente, las niñas pasaban desapercibidas. Entonces, yo creo que la gran mayoría de profesionales nos hemos preocupado por esto y estamos intentando también saber diagnosticar a las chicas. Por definición, en el TDAH, cuando los niños van creciendo y maduran, hay algunos síntomas que tienden a disminuir, sobre todo la hipercinesia motora. Es decir, el excesivo movimiento, cuando los niños crecen, los adolescentes generalmente no se mueven mucho. En todo caso, a lo mejor un poco retorcer las manos o un poco inquietos en las sillas. Pero a veces esa hipercinesia solo se manifiesta en forma de hablar mucho o comer en exceso. Es decir, más en los síntomas de la impulsividad. Y lo que sí se mantiene invariable a lo largo del tiempo es el problema atencional, si no se hace tratamiento. Porque luego, a ver si tengo la oportunidad de hablar un poquito del tratamiento. Y, bueno, pues los niños que sí que reciben tratamiento, pues los síntomas pueden reducirse, incluso llegar a desaparecer. Hay un porcentaje más o menos elevado de personas con TDAH, niños y adolescentes, que llegan a la vida adulta con esta patología. Y, por tanto, es tan importante poder reconocerlo en la infancia para poder hacer buenos tratamientos y que las personas puedan crecer libres de síntomas y no tener otras patologías que a veces acompañan en el TDAH en la adolescencia y en la vida adulta. Hablamos de problemas relacionados sobre todo con la impulsividad, con consumo de drogas, con problemas legales, con múltiples conflictos laborales en el ámbito del estudio, relacionados con esa impulsividad. Y a veces también lo relacionado con el déficit atencional. Porque si el niño crece pensando que no es capaz, que no puede sacar adelante los estudios, pues su autoconcepto va a ser muy negativo. Y se va a construir como un adulto más frágil que si se hubiera podido intervenir y él hubiera podido crecer confiando más en sus posibilidades y en que él, a la hora de enfrentarse a una tarea académica estándar, que pueda obtener un resultado positivo. Entonces, ¿pueden aparecer otros trastornos de alguna forma relacionados con el TDAH conforme evoluciona...? Sí, el TDAH solitario, es decir, solamente el TDAH, ocurre solo en el 30% de los casos. En más del 70% de los casos tenemos lo que se llama comorbilidad. Comorbilidad quiere decir la presencia de otro trastorno psiquiátrico acompañando al TDAH. En la infancia, los trastornos comórbidos más frecuentes suelen ser trastornos de aprendizaje, es decir, que además de no prestar atención, sean niños que, por ejemplo, tengan una disgrafía, que es una dificultad a la hora de escribir y tengan letras ilegibles, o una disortografía, que es una dificultad para entender y asumir las reglas ortográficas, o dificultades a la hora de comprender lo que se lee, dificultades tipo dislexia. A nivel psiquiátrico, los trastornos más prevalentes en la infancia, en niños con TDAH, pues son, por ejemplo, problemas de comportamiento, síntomas oposicionistas desafiantes, niños que tienen muchas rabietas, que les cuesta mucho seguir las normas, que tienden a estar desregulados, es decir, teniendo un comportamiento como muy desorganizado o con muy baja tolerancia a la frustración. También aparecen tics, puede aparecer ansiedad, depresión. Cuando vamos un poquito más allá y estamos en la adolescencia, en los adolescentes tenemos el problema del consumo de tóxicos, de que empiezan a tener la curiosidad por consumir, por empezar, pues, alcohol, tabaco, cannabis, que suele ser lo más frecuente, y además tenemos una comorbilidad importante con depresión y ansiedad. Esta comorbilidad de síntomas depresivos, pues, a veces viene de esto que os digo, de cómo el niño se va construyendo a acostumbrarse a fracasar repetidamente en todo aquello que intenta y a que todos los inputs que le llegan del mundo de los adultos son riñas, es continuamente exponerse al fracaso, y entonces llegan a la adolescencia en un estado de fragilidad emocional importante. Y en la vida adulta, pues, los adultos que tienen TDAH también tienen comorbilidades, y lo que decía antes, ¿no?, relacionados con el mundo de la impulsividad, del consumo de drogas y de la inestabilidad emocional. Entonces, hay veces que los psiquiatras de adultos recibís a personas con TDAH y la puerta de entrada no es el propio TDAH, sino que a veces entran por síntomas depresivos o por ansiedad, o porque están teniendo un fracaso continuado en relaciones amorosas, en situaciones laborales, ¿no?, donde a veces no logran tener una estabilidad. Y cuando no han sido diagnosticados con anterioridad, pues a veces cuesta poder llegar a entender que esa persona tiene un TDAH, porque la puerta de entrada puede ser otra. ¿Y es siempre que no se ha diagnosticado o puede aparecer de nuevo en una persona adulta? ¿O es raro eso, no? Bueno, la comunidad científica habla en los últimos años que sí que puede haber debuts por arriba de los 12 años. Cuando se definió el TDAH, ¿no?, hace mucho tiempo, se hablaba que era una enfermedad exclusiva de la infancia, ¿no? Y yo creo que conforme vamos ampliando el conocimiento y la comunidad científica va investigando más, pues se sabe que hay casos que debutan en edades tardías. Lo habitual es que empiece en la infancia, que alrededor de los 6-7 años los síntomas estén presentes, pero hay algunos casos que debutan o digamos que los síntomas pueden pasar más desapercibidos pues porque hay una buena capacidad intelectual o porque esa epigenética que hablábamos antes, es decir, el entorno ha sido protector y cuando aparecen actividades curriculares más elevadas, como puede ser la secundaria o la universidad, a veces es cuando el trastorno da la cara. No es lo habitual, insisto, lo habitual es que ocurra desde la adolescencia, pero tenemos que estar atentos a estos casos, ¿no?, a casos que nos hayan contado los padres que en la infancia han sido inquietos, movidos, pero que académicamente han podido tirar para adelante, que tenían alguna rabieta pero que podían estar regulados, pero tenían esa tendencia a subirse por los sitios, a salir corriendo, a estar muy inquietos y que los conozcamos, por ejemplo, en la adolescencia o en la edad adulta con síntomas de inatención. Yo creo que sí que hay que ponerlo de relevancia. Vamos a pensar que somos unos padres que tenemos la duda o la sospecha de que a lo mejor nuestro hijo o hija puede tener un TDAH. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Quién nos puede ayudar? Bueno, yo creo que nos puede ayudar como padres varios entornos, ¿no? El primer entorno donde yo iría a preguntar qué tal está mi hijo sería la escuela. La definición de trastorno, por decir atención, hiperactividad del TDAH es que ocurran los problemas en al menos dos entornos del niño, es decir, contando el entorno escolar, el entorno familiar y el entorno social. Entonces, si yo en casa estoy detectando que a mi hijo nos ponemos a jugar a un juego de mesa y le cuesta muchísimo poder comprender el sentido del juego, se niega a seguir, no quiere leer, le cuesta muchísimo hacer deberes, el primer sitio donde tengo que preguntar si ocurre lo mismo es en la escuela. Si en la escuela me están dando una información parecida, que están teniendo dificultades, que en clase se despista, que no se apunta a los deberes en la agenda, que le cuesta terminar los exámenes, pues entonces tengo que ir a preguntarle al pediatra. El pediatra va a hacer una valoración inicial, va a pensar si puede haber alguna patología médica que explique esto, ¿no? Hay veces que algunos déficits nutricionales, pues un déficit de hierro, puede explicar algunos casos de déficit de atención y generalmente lo que el médico va a hacer, el pediatra va a ser derivar a los servicios de salud mental o de neuropediatría para poder hacer una valoración. ¿Tienes la sensación de que hay buena coordinación entre pediatría, colegios, USMIAS? Generalmente sí, al menos en los entornos donde a mí me ha tocado trabajar siempre ha habido una comunicación fluida con pediatría y con los centros escolares. En las USMIAS tenemos una norma de consellería desde el 2017 por la que tenemos la obligación de coordinarnos con los centros escolares en beneficio de los niños y esto también ha facilitado mucho que podamos trabajar de una manera coordinada con las escuelas, ¿no? Y que podamos ayudarles a implementar estrategias que favorezcan que los niños puedan estar en clase con una buena atención y que puedan estar más regulados a nivel emocional. ¿Y de qué estrategias hablamos? ¿Farmacológicas, psicosociales? ¿Cómo se trata? Bueno, yo creo que depende de la intensidad de los síntomas, ¿no? Hay TDAHs leves, moderados, graves y generalmente en el TDAH leve y moderado lo que está indicado es hacer un tratamiento psicopedagógico, es decir, con medidas psicopedagógicas en el entorno académico y tratamiento de psicoeducación con los padres, ¿no? De ayudarles a entender a su hijo, de cómo son los niños con TDAH, qué características educativas les pueden ayudar, porque yo les digo a los padres que las pautas estándar con las que a todos nos han criado, generalmente para un niño con TDAH no sirven, ¿no? Y les tenemos que enseñar cómo manejar una rabieta, una conducta disruptiva, cómo manejar también la negativa, hacer tareas académicas y en ese sentido la intervención en estos casos leve y moderado pues es desde el entorno escolar y desde las unidades de salud mental o neuropediatría haciendo esta psicoeducación con padres. Si el trastorno ya es grave, entonces hablamos de que es necesario un tratamiento farmacológico, ¿vale? Porque las consecuencias del TDAH no tratado son consecuencias serias, lo que hablábamos de la comorbilidad y de los problemas llegados a la adolescencia y a la vida adulta y sobre todo de la propia construcción del niño, de su concepto y que no fracasen en su tránsito por el mundo académico. Entonces, para estos casos moderados graves está reservado el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico existe desde los años 60. Es un tratamiento en el que se tiene muchísima experiencia. Hay multitud de estudios y de evidencia científica a favor del uso de estos medicamentos. Y bueno, pues estos tratamientos lo que sí requieren es de personal experto, de personal que esté acostumbrado a utilizarlos, que sepa identificar los efectos secundarios, que conozca la dosificación y el manejo. Y la respuesta al tratamiento es muy buena, al tratamiento farmacológico y al psicoeducativo. Respecto al farmacológico, pues tiene una eficacia del 70%. En medicina pocos fármacos hay que sean tan eficaces, pocos, pocos. Entonces, nosotros tenemos la seguridad de saber que tenemos tratamientos eficaces y que cuando aplicamos estas intervenciones, tanto a nivel escolar, familiar, como si son farmacológicas, dado el caso, los niños evolucionan generalmente bien. ¿Quieres ahondar un poquito en el tema de los tratamientos? Porque no sé si los tratamientos que utilizáis habitualmente son de un tipo o hay de varios tipos. ¿Por qué hay quizás una preocupación sobre el uso de ciertos fármacos de tipo anfetamina en los adolescentes? Eso está sustentado por toda la literatura y por vuestra experiencia, pero ¿podrías aconsejarnos un poco más? Claro, hay varios tipos de tratamientos. En este momento hay fármacos de primera línea, de primera línea quiere decir que son de primera elección, y en este momento hay cuatro fármacos comercializados que están autorizados en la ficha técnica y que han demostrado eficacia en el tratamiento. La elección del fármaco depende de lo que tengamos delante, de las características del niño. No es lo mismo un niño muy movido, muy impulsivo, pero que su atención es más o menos buena, que un niño donde predomina la dificultad atencional, pero que es más tranquilo y no tiene este problema de impulsividad. Entonces, los tratamientos farmacológicos habitualmente van a la medida del niño, a lo que necesita. Hay dos tipos de tratamientos farmacológicos. Unos que son estimulantes, que son derivados de anfetaminas, de los cuales ya os digo, existen desde los años 60 y hay muchísima, muchísima experiencia, y generalmente el resultado es bueno. Y luego tenemos otros fármacos que son no estimulantes, que tienen otra estructura molecular y que van destinados sobre todo a potenciar la vía noradrenérgica a nivel cerebral y lo utilizamos generalmente para niños que además del TDAH tienen otras comorbilidades, como puede ser la ansiedad o el trastorno obsesivo o los trastornos por TICS o con conducta disruptiva muy severa. ¿Y qué ocurre si no se trata? Porque hemos apuntado que las consecuencias pueden ser muy negativas. Sí, y en esto no es solo que lo piense yo, sino que realmente hay muchísima evidencia científica de las consecuencias del TDAH no tratado. Hay evidencia de que las personas con TDAH que no han recibido tratamiento, por ejemplo, al llegar a la adolescencia o vida adulta, tienen más accidentes de tráfico que las personas sin TDAH o con un TDAH tratado, o que son despedidos de su trabajo con más frecuencia, o que tienen una historia de fracasos amorosos más contundente, o que se contagian con más facilidad de enfermedades de transmisión sexual, que tienen tasas de embarazo no deseado en la adolescencia muy superior al resto de población. Entonces, estamos hablando de consecuencias serias. No es solo soy un despistado y me he dejado las llaves en casa. No estamos hablando de ser despistado. Estamos hablando realmente de un trastorno que ocasiona muchísimo malestar. En una etapa muy importante de su vida, además, ¿no, doctora? Así es. Porque fíjate en la adolescencia, los adolescentes que no han recibido un tratamiento, esa exposición al mundo de las drogas, ¿no? Lo sabéis que los adolescentes, por definición, ya son impulsivos y ya tienen esa curiosidad por probar todo lo prohibido y todo aquello que les decimos que no deben. Si, además, tienen un problema suyo característico intrínseco de impulsividad, van a desarrollar con más facilidad una adicción, ¿vale? Es decir, no solo van a probar, sino que, además, van a quedar instalados o van a tener un patrón de abuso y de dependencia y va a venir un problema mucho más complicado. ¿Y pueden los padres hacer algo para ayudar a sus hijos en el sentido, por ejemplo, de la inatención? Sí, yo creo que los padres pueden hacer un gran papel en la intervención con sus hijos. La intervención, yo siempre digo que no es una intervención solo de despacho o solo de orientación pedagógica, sino que hay cosas dentro de casa que sí que podemos hacer por nuestros hijos. Y son todas aquellas actividades que pensemos que potencian la calma, que potencian el autocontrol, que mejoran la atención y que facilitan la convivencia dentro de la familia. Entonces, yo generalmente suelo recomendar juegos de mesa, ¿vale? El juego de mesa y un poco cualquiera que penséis es una buena idea porque implica que hay que seguir unas instrucciones, que hay que parar, pensar, hay que tolerar, perder, y todo eso es un aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa a veces en estos niños? Que como toleran tan mal perder, pues un poco de manera innata todos decimos, pues venga, va, pues no jugamos, porque para que te enfades no jugamos. Yo digo que todo lo contrario, que necesitamos seguir jugando con ellos para que ellos aprendan a tolerarlo, para que vean que yo también puedo perder, que no pasa nada, que si te frustras te voy a ayudar a tolerar esa frustración, a que te calmes. Entonces, los padres pueden enseñar estrategias de relajación muy sencillas a sus hijos y eso les puede ayudar mucho con el autocontrol. Yo les explico a los papás que soplar es una estrategia muy, muy, muy fácil y que a los niños pequeñitos les sirve para tranquilizarse. Hay cosas también de la cotidianidad, del día a día, dentro de una casa que sirve para mejorar las funciones ejecutivas. Les digo a todos los niños que yo les castigo, entre comillas, atender, atender la ropa, ¿vale? ¿Y por qué atender la ropa? Porque es una tarea cognitiva compleja donde hace falta planificarse, organizarse y prestar mucha atención porque si no la ropa se me cae. Entonces, generalmente, los niños con déficit de atención no solo no prestan atención, sino que tienen dificultades para organizarse y para planificar la tarea. Entonces, yo les explico que para coger la ropa y la pinza o me organizo o he cogido la ropa pero no la pinza y entonces no he podido atender y entonces es una actividad cotidiana de las de la casa que les puede ayudar a hacer como un tratamiento, como una intervención para ayudarles en la organización. Y yo suelo recomendar esa tarea y cocinar porque a la hora de cocinar hay que seguir una receta, hay que leerla, hay que seguir una serie de pasos y les explico a los pequeños que cuando metemos un bizcocho al horno, pues además desarrollamos la tolerancia a la espera porque tenemos que esperar. Porque por mucha prisa que tengamos el bizcocho o esperamos la media hora o el bizcocho no sale. Entonces, son cositas que pueden parecer banales y que pueden parecer como un juego pero que realmente son cosas que los papás pueden hacer por sus hijos y que son estrategias muy sencillas que pueden potenciar la atención. Sí, bueno, banales, no sé, trabajamos capacidades, valores, parecen que son cosas importantes. Comentaba el tema de la tolerancia a la frustración pero además hemos avanzado también en otros aspectos dentro de la dinámica familiar que pueden ser muy interesantes. Y la otra parte, la parte de la impulsividad que muchas veces está asociada a más problemas de tipo social, conductual. Mira, con la hipercinesia motora, yo siempre digo que el niño que se mueve necesita movimiento. Es decir, no le podemos pedir que se quede quieto cuando realmente es una dificultad para ellos. Entonces, suelo recomendar la actividad deportiva. La actividad deportiva yo creo que es importante para estos niños y generalmente suelen fracasar en tareas deportivas de grupo por la dificultad para entender las normas y por el autocontrol. Pero hay actividades deportivas individuales como por ejemplo las artes marciales o el tenis que les puede fomentar mucho el autocontrol y que además desarrolla también la capacidad atencional. El tenis o te fijas en la pelota o la pelota no le das. Entonces, para el movimiento yo creo que hace falta movimiento. Y para la impulsividad hace falta pensar en todas aquellas tareas que le ayudan al niño a tener que esperar. Por ejemplo, lo que decía de cocinar. Hay que esperar. Hay que enseñarles también qué pueden hacer cuando están enfadados porque son niños que la propia impulsividad hace que regulen mal la emoción y que tiendan a explotar, a tener rabietas, a dar un empujón, a portarse mal. Entonces, no sirve decirle no puedes hacer eso porque ellos no pueden desarrollar una alternativa. Necesitamos enseñarles una alternativa a esa manera de enfadarse. Yo les digo que les tengo que enseñar a enfadarse bien porque enfadarse se van a seguir enfadando pero les tenemos que enseñar cómo hacerlo. Entonces, habitualmente les animamos a que vayan eligiendo actividades que les ayudan a estar en calma. ¿A ti qué te gusta hacer cuando estás contento? ¿Qué tipo de ejercicios, actividades, juegos te gustan para mantenerte feliz, para mantenerte activo? ¿Qué tipo de cosas son las que te enfadan? Es decir, ahí hacemos todo un trabajo de que el niño comprenda sus emociones y sobre todo el entorno que pueda comprender y mentalizar al niño. Es decir, que pueda comprender sus emociones y que pueda también comprender que le viene bien y que le viene mal. Y en esas situaciones donde aparece la impulsividad y donde aparece sobre todo el caos emocional, esa rabieta, que puedan ayudarle a elegir tareas que le ayudan a estar bien. ¿Y es una preocupación justificada el hecho de que puedan sobre-diagnosticarse estos casos? Fíjate, los datos nos dicen que no estamos en una situación de sobre-diagnóstico. Es verdad que muchísima patología psiquiátrica en niños, muchísima, la gran mayoría, comparte síntomas con el TDAH. Es decir, un niño con ansiedad, por ejemplo, va a ser un niño inquieto, movido, irritable. Un niño con depresión infantil va a ser un niño también irritable, con baja tolerancia a la frustración, que estalla con facilidad, que no presta atención. Entonces, yo creo que lo que es muy importante es que el diagnóstico esté en manos de gente experta y de personas que estamos acostumbrados a lidiar con patología diversa dentro del mundo de la infancia para poder afinar bien el diagnóstico. Sí. Nos preguntan también los oyentes si es posible que haya alguna cura definitiva, si hemos avanzado en ese sentido. Hay casos donde se alcanza la remisión completa de los síntomas. Es decir, por eso es tan importante el tratamiento precoz. Sabemos que cuando hacemos intervenciones precoces, cuando aparecen los síntomas, en edades tempranas, 6, 7, 8 años, la probabilidad de remisión suele ser bastante elevada. Entonces, los datos hablan que un 25% de los casos, después de un año de tratamiento, los síntomas habrán remitido. Y yo siempre digo que aquí lo importante es, además de ese tratamiento farmacológico, de las intervenciones escolares, también es cómo ayudar a la familia a reorganizarse alrededor de esta patología y enseñarle al niño estrategias de organización y gestión del tiempo. A los adolescentes yo les insisto mucho. Si conseguimos que organizes tu tiempo, que te pongas con una rutina de estudio, que seas metódico, que aceptes trabajar en el día a día, tienes un paso fuera del TDAH. Entonces, ese es el gran desafío, lograr que el niño logre interiorizar esas dinámicas de trabajo. Doctora, ¿y cómo manejamos las situaciones del día a día? Esas situaciones en las que puede haber una mala actitud, una mala conducta por parte del niño o de la niña. ¿Tenemos que de alguna forma funcionar como funcionaríamos con cualquier otro niño? ¿O son más sensibles y por tanto hay que hacer algún tipo de manejo un poquito distinto, a lo mejor del que haríamos de forma intuitiva con otro niño? En muchas ocasiones hay que hacer un manejo un poco diferente, porque a veces los niños con TDAH no responden al castigo y esto desespera mucho a los papás porque dicen es que le he quitado todo, le he quitado el móvil, ya lleva dos meses sin móvil y el niño no cambia. Entonces, como os decía antes, a veces son niños que están muy machacados, que son reñidos por tantos entornos, por el escolar, por los padres, por la familia, que se convierten un poco en impermeables al castigo. Entonces, no aplica. Generalmente funciona mejor el que los padres puedan comprender al niño y que le enseñen habilidades alternativas, habilidades al estallido, habilidades también a la hora de hacer deberes, a la hora de enfrentarse a la tarea. Entonces, a veces toca a los papás aprender a educar de otra manera. Es decir, aprender a educar en establecer normas y límites claros. Yo siempre digo firmeza y cariño. Y firmeza no es un régimen militar lleno de normas, sino que hayan unas poquitas, pero que se mantengan y que los papás tengan la tranquilidad, y aquí viene la dificultad, la tranquilidad de mantener la firmeza en los momentos difíciles. Y la firmeza no es gritar, no es vociferar, la firmeza es cariño, te he dicho que no, y sigue siendo que no. Y yo no me desespero como adulto, y esa parte es la más difícil. Sin duda. Y si nos trasladamos a un colegio, en el colegio los profesores... En el colegio realmente hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hay muchas estrategias que han demostrado eficacia. Por ejemplo, hay una muy sencilla, que es poner al niño en primera fila, libre de estímulos distractorios. Imaginemos, si al niño lo ponemos en la ventana, a un niño que se despista, pues le va a costar mucho prestar atención. Entonces, yo suelo recomendar que estén delante, cerca del profesor, y que el profesor, por ejemplo, les pueda ir tocando la mesa, como recordatorio de que tienen que bajar de las nubes y que tienen que prestar atención. Hay veces que les viene bien también cambiar la metodología de evaluación. Son niños que cuando les ponemos un examen de desarrollo, de desarrollar una pregunta, pues a veces el desempeño es bajo. Y a veces es bajo porque se quedan ensimismados, se quedan un poco bloqueados, y a veces son lentos en la ejecución. En su velocidad de procesar la información suele ser lenta, y por tanto, en una prueba estándar de media hora, tal vez no les da tiempo a acabar el examen. Entonces, sabemos que son niños que a veces tienen un mejor desempeño en pruebas orales. Les preguntamos oralmente o les hacemos preguntas muy cortas y su desempeño es mejor. Y a veces lo que les ocurre en exámenes de matemáticas es que cuando ven todos los datos en la hoja, se aturullan y entonces pueden confundir un más por un menos, un siete por un nueve, y entonces el resultado está mal, aunque todo el procedimiento haya estado bien. Entonces, ahí también les pedimos muchas veces a los profesores que los ejercicios se los den de uno en uno, en vez de una hoja de examen con todos los ejercicios, que vayan administrando uno a uno. En algunos ayuda, por ejemplo, no copiar el enunciado. Es decir, hay un montón de estrategias que sí que se pueden hacer en el cole. Entonces, con la impulsividad, yo digo que a veces el darles responsabilidades dentro del aula, les facilita el movimiento y también permite que ellos puedan regularse de otra manera. Si sabemos que el niño se va a estar levantando cada dos por tres y porque tiene esa necesidad de movimiento y no para, pues yo a lo mejor lo hago el encargado de borrar la pizarra y cada dos por tres le digo venga, que te toca borrar, venga, que te toca borrar. O mira, llévale esta nota, se la tienes que llevar a Eduardo en la clase de al lado y le tienes que dar un recado. Es decir, facilitarle el movimiento para que no sea que cuando se mueve yo le tengo que estar riñendo. Entonces, yo creo que los coles, que la gran mayoría lo hacen muy bien, el transformar esta dificultad en una ventaja y en que no lo vivan de una manera negativa. Y con la cuestión de la impulsividad, pues un poco igual que con los padres. Se trata de ayudarlos a encontrar la calma, de ayudarles a pensar después de que a lo mejor han tenido un conflicto con un compañero y que sobre reaccionan y que se quedan como muy enfadados. Cuando se calman, hay que ayudarles a pensar sobre lo que ha ocurrido. Porque si no les ayudamos a mentalizar lo que ocurre, pues lo van a estar repitiendo sistemáticamente. ¿Algún mensaje para hacer la intervención? Bueno, pues nada, transmitir a las familias que el TDAH es una patología, bueno, que con tratamiento y con intervención es una patología que se puede llevar adelante, que los niños generalmente tienen una buena respuesta a los tratamientos, que se dejen ayudar, que busquen la ayuda, que los pediatras conocen a la perfección ya este trastorno y que todos están muy sensibilizados a conocer el TDAH. En las unidades de salud mental infantil, lo que decía antes, es nuestro trabajo del día a día, algunos casos también son llevados por neuropediatría, cuando hay casos, pues una comorbilidad con epilepsia o con otras patologías neurológicas y también están muy habituados a la intervención. Y bueno, que creo que es importante conocerlo, es importante saber que también hay que hacer esas intervenciones a nivel escolar y que los padres también entiendan que en casa hay que hacer otras cosas, ¿no? Y que se pueden hacer desde el juego, desde la convivencia y desde fomentar, pues eso, una unidad familiar y ayudando al niño, no viviéndolo como que es problemático, sino entender que el niño tiene un problema y le tenemos que ayudar. Muy bien, pues vamos a cerrar el coloquio de hoy agradeciendo a todo el equipo de la Fundación Caña de Blanc, que tan amablemente nos ha acogido hoy, y a la doctora Mila Fuentes por la intervención, que espero que haya sido de todo su interés. Muchas gracias, gracias. Gracias.